¡Vamos! 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 ¡Inisten a bueno la batalla! ¡Adelante! ¡Inisten a que ad円an offre! ¡Vamos! ¿Qué? 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 Una cosa. ¿Nadie le tiene que consultarme con el delegado para que ponga un mensaje? Aquí, acá. ¿No? Eva y el profesor. Eva y el profesor. Eva y el profesor. ¿Qué es eso? Pues tenéis que hacer un delegado. Eva, yo misma. ¡Vamos! 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 ¡Chic y 1993! y no hay de delante atrás y no hay de delante atrás y no hay de delante atrás si pero hay de delante el lanzamiento como dice que va a hacer y no hay de delante atrás ¿quién no tiene bola ahora mismo? es fundamental es sé que sois increíbles y que tenéis una cara preciosa mostradla a cámara de cara de cara a cámara echaron más para allá más abierto tú que estás en la esquina ahí puede que te tapen algo ahí quizás ahí están mejor pero que estéis de cara nadie detrás de otro nadie que haya detrás de otro no os tapéis vale vale eh vosotros echad un poco más para atrás desde allí hasta allí María tienes que mirar aquí vale no mirar allí mirar aquí enfrente vosotros tenéis que mirar a esta cámara espera no me acabó un poco más para acá más para acá sí, no pasa nada está grabando más para acá más para la derecha más para la derecha más el de Madrid ahí, venga, más para acá uno, nada acá, venga ahí, ahí no, venga acá, venga acá, venga acá bueno, venga acá, venga ¿la cagetado? creo que no va Eh, 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 que hay que darle libertad a la bola, hay que llegar a soltarla. Y ahora vamos a pasar a este counter a esta altura, que no sub manifiesto. La bola tiene que subir, no tenemos que subir tanto detrás, eh, tenéis que lanzarla más o menorGN así. Por encima de la cabeza. Que no sea así, hay que hacer así. eso no, vale, y tampoco, tampoco subiendo brazos, o sea, no he hecho así, no, este de aquí, vale, todo presionado y asignado, no, 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 no Carlos, los pies paralelos, si pones uno detrás de otro, te vas. Esto es imposible. Mueve, y dentro, juega, no delante o delante. Quaseras! Kupcha para el que pones One! ¡Cuidada! ¡Aquira, ayyudah! ¡Que padeiglo! ¿Quién me está preguntando? ¿Quién me está preguntando? Es alternativo, es simultáneo. No paseéis por medio y no entretengáis a vuestros compañeros, que os salgan bien. ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Sorry! ¡Gracias! 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 Lo entiendo de sus vuestros ya de adelante, ¡el atrás, al lado! ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¡Ahora! 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 ¡Vamos a el centro! ¡Vamos de dentro! ¡Cabamos de dentro! ¡Cabamos de dentro! ¡Tambiñete, seguíme! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Miguerde, miguerde! ¡Gracias! ¡Golete, señor Paula! Muy bien, Paula. Así... Alex no ha tapado a nadie. Muy bien. ¡Ocho! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No me juzgué! 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 ¡Ya pagea! ¡No me juzgué! ¡No te pierdas! ¡Papá! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Aquí te mueve! ¡Rado! ¡Gracias! 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 Lo que tenéis que hacer hoy es evaluaros. No practicar. El próximo día ya os daré la progresión de cómo tenéis que hacer. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oye! Oye, ¿quiere que se ha seguido? Esta, la de una. ¿Os puedo hacer una? ¡No, no! ¡Seguido! ¡Seguido, seguido! ¡No puedo! ¡Seguido! ¡Si no sale! ¡Si no sale, pasamos! ¡Empiéntalo! ¡Empiéntalo! Oye, no sabía que teníais uniforme de equipo, ¿eh? Eso... Uniforme de equipo. Luego tenéis que hacer unos aportados. ¡Empiéntalo! Si no sale, pasamos. No, haces esa y ponen una recepción. O cero. ¡Empiéntalo! ¡Empiéntalo! ¡Muy bien! ¡Bien, Paula! ¡Bien! ¡Ahí vamos! Recuerde tres minutos. ¡Empiéntalo! 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 ¡No era una vez! ¡Es lanza y luego lanza! ¡Pero no es así! ¡No! ¡Es súper pulpo! ¡Así y así! ¡Sí, pero con dentro! ¡Ven aquí! ¡No es dentro o fuera! ¡No! ¡No es delante o atrás! ¡No es delante o atrás! ¡Dentro o fuera! ¡No! ¡Cuál es una vez que desahuele! ¡La otra vez! ¡Ven aquí! 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 ¡No quiero vivir! ¡Vengan! ¡No se emprenden el fútbol! ¡A ver la estación de antes de ir a la mano! ¡No! ¡No! ¡No se queme! ¿Por qué te la... ¡Por qué te la... ¡Por qué te la... ¡Paraniza! ¡No! ¡Paraniza! ¡Para... ¡Para ese hombre que ven a hacer! ¡Vengan! ¡Med BAG! ¡Presura! ¡Para esta la... ¡ ¡Para! ¡Felicidades! ¡Negra accessing하게 router esta... ¡Vamos a subir! ¡Eh, Carlos! ¡Rufado al hombro! ¡Venga, rápido que tenéis que acabar! ¡Eh, tú! ¡Ha hecho más de dos intentos! ¡Son dos intentos por prueba y seguir al siguiente! ¡Dos intentos por prueba y seguir al siguiente! ¡Dos intentos y al siguiente! ¡No es entrenar! ¡Dos intentos y al siguiente! ¡No es entrenar! ¡No es entrenar! ¡No es entrenar! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Con quejarla caer es suficiente! ¡No hay que adaptarla! ¡Con quejarla caer es suficiente! ¡Eso, pero con continuidad! ¡Con continuidad! ¡Sin parada! ¡Ah! ¡Uh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, campeona! ¡Paula! ¿Cómo te llamas? Exacto, se me había olvidado ¡Lucía! ¡No! ¡De pie! ¡De pie! Como le ve a Lucía Es que lo que digo es que no hay que agacharse Es que lo que digo es que no hay que agacharse Es que lo digo es que no hay que agacharse Es que lo digo es que no hay que agacharse Es que lo digo es que no hay que agacharse Es que lo digo es que no hay que agacharse Es que no hay que agacharse Es que lo digo es que no hay que agacharse ¡Venga, Carlos, a ver qué significación! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos, a ver qué significación! ¡Venga, Carlos, a ver qué significación! ¡Venga, Carlos, a ver qué significación! ¡Venga, Carlos! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias!